Siento haberte dicho esas cosas. Sabes lo mucho que te quiero, ¿no? ¿Quién coño eres? Soy fan tuya. El director ejecutivo quedó una paliza a dos prostitutas, pero ayer fue absuelto en el juicio. ¡Bájame! Estoy transfiriendo el 20% de tu dinero a esas dos chicas. Voy a llamar a seguridad. El resto se lo transfiero a tu mujer. Número de cuenta. ¡No! 5-4-9-1-2. Coge a tu hijo y vete. No volverá a hacerte daño. ¿Quién eres? ¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? Nunca lo he entendido. ¿Por qué has ayudado a todo el mundo? Excepto a mí. ¿Por qué? ¿Por qué, Lisbeth? ¿Por qué las arañas no se quedan atrapadas en sus telarañas? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video